¿Qué es el sello de calidad web médica acreditada? Hace casi 20 años, cuando desde el Colegio de Médicos de Barcelona creamos el sello de calidad web médica acreditada, ya teníamos en mente algo que la realidad y el tiempo se han encargado de confirmar. Los ciudadanos buscan buena información en salud, es un bien preciado por ellos y merecen que los profesionales se impliquen para que ésta sea adecuada, veraz y avalada médicamente. Es por ello que creemos que GELCIO puede ser una gran plataforma para avanzar en la realidad que es dar contenidos de calidad contrastados en la red. GELCIO puede ser una gran oportunidad para que profesionales, ciudadanos e instituciones se impliquen en la calidad de esta información en Internet. ¡Os esperamos! GELCIO 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 GELCIO